Chichi, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Chino y Nacho Chino y Nacho Ahí está la cortina musical que nos pone nuestro musicalizador en este día, martes, y me quedé se me trabó el coágulo se me movió el coágulo y me pasan estas cosas pero bueno, volvió la música chicos un día volvieron las noticias musicales porque aparte, le voy a hacer un reclamo porque usted cuando se fue de vacaciones dijo yo les voy a dejar todas las noticias musicales no dejó ni una, así que ahora empiece a laburar con las noticias musicales Ramón, a ver, te hablo vos, productor general ¿no le dijiste que yo le dejé toda la tarea hecha? yo no vi nada perdón a la gente que nos está mirando estas cuestiones acá laborales nuestras del equipo, pero ya hace días que me está atacando con esto ¿entienden? hace dos días que estás después de 15, laburate 4 que les avise que yo le dejé para los 15 días Ramón, fijémonos cuando empezamos a seleccionar gente para traer ay Dios mío, no hay comunicación no hay comunicación no hay internet directamente, así que estamos complicados así que guíenme las noticias bueno, te cuento ¿qué tiene para usted? ¿te gusta el aliexpósito? ¡Am Sheeran me dice ahora! ¿cuál fue la última que te traje el aliexpósito? contame ¿cómo? ¿cuál fue la última que te traje el aliexpósito? antes de esta eh, ya lo sé no te traje ninguna así que no tenés nada que mirar ah, viste, por eso no me acuerdo escuchá me mató salió el nuevo sencillo del aliexpósito se llama Unaná 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 ¿no ves ahí como dice en el disco? Sí, mucho miedo Unaná el nuevo sencillo del aliexpósito Exactamente bueno, dice que lo quiso varias veces subir a las redes sociales y no pudo bueno, pero ahora finalmente sale la canción y que tiene mucha alegría, mucha energía y que tiene ritmos latinos, urbanos y que es muy fresco y muy diferente a los otros muy diferentes a los otros ritmos que ha traído el aliexpósito para todos nosotros Lali que había desaparecido bastante, se quedó recaliente después lo guardé, la paliza que le pegó igual estuvo trabajando en Estados Unidos con el nuevo álbum y con esta nueva canción por eso no la vi con un tal Andy Clay, que literalmente yo no lo Andy Clay, no Larry de Clay Andy Clay Andy Clay, bien Andy Clay ¿vos lo conocés? No, pero bueno Ah, bárbaro Andy Clay Bueno, dice que es Sí, es Clay, es como Bayer, es bueno Un productor cubano que ya ha grabado varios hits, sí, con otros intérpretes y bueno, y que se va a estar presentando en el estadio Luna Park el 3 y el 10 de noviembre ¡Qué bueno! Así que para, como digo siempre, los fanáticos del aliexpósito el 3 y el 10 de noviembre va a estar presentándose en el Luna Park ¿Acá hay fanáticos del aliexpósito? Acá nuestro asistente de dirección, Gastón ¡Lali! ¡Lali! ¡Oh Dios, nos tapa el agua! Hay momentos que nos tapa el agua Sí, 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 en realidad está gritando, es un fanático del aliexpósito Así que está pegando acá unos alaridos por Malí Bueno, así que 3 y 10 de noviembre, Gastón, podés ir a ver al aliexpósito Bien Que va a estar presentando su último single Vamos a estar regalando entradas ¿Eh? Vamos a estar regalando entradas Y ojalá, ojalá, acá no las tengo, pero podemos conseguir Se puede, se puede Vamos con la próxima que seguramente es el Giran Bueno, ¿te gusta David Bisbal? David Bisbal Digo, si te gusta como cantas Es buenísimo, muy buenísimo David Bisbal es buenísimo Bueno, ahí lo tenemos a David Bisbal Ahí está Ex novio de la China Suárez Ah, mirá Sí, nos podemos meter un poquito Se sabe todo lo Sí, bueno, tengo que enterarme de estas cosas para poder contar a la gente Sí Bueno, te cuento, David Bisbal brilló en el Universal Music Festival que se hace en España todos los años en el Teatro Real de Madrid Dice que conquistó a toda la gente, estuvo cantando algunas canciones viejas y otras un poco más modernas que tiene actuales, digamos, de ahora Y que se llevó al público en el bolsillo, eh Dice que este lugar donde él estuvo cantando Se llama Teatro Real de Madrid y que también grabó un álbum, eh Un álbum en vivo, en... No me puedo trabajar así ¿Vos vas a desarrollar la noticia? Por favor No, o sea, usted dijo que se metió en el bolsillo a toda la gente Y claro, por favor ¿Cómo que no se entiende? Es fácil Desarrolle, desarrolle Te está retando el productor Me está retando el productor ¿Saben qué? Mire, yo lo voy a contar a la gente que está al otro lado de la pantalla Nosotros por ahí somos, eh... Es como medio Lelo No, hable por usted Y el productor nos habla Y nosotros la respondemos Recién estaba respondiendo Lelo, ahora la respondo yo Así que mil disculpas En realidad esto es una cuestión de producción Les pido disculpas a todos Pero bueno, le estaba contando de David Bisbal Sí, que estuvo en el Teatro Real de Madrid Y se llevó toda la gente con él contenta Esto es lo que quería decir Estaba muy contenta la gente porque David Bisbal es un muy buen referente para todo lo que es España Y como te estaba contando, en el Teatro Real Madrid Él había grabado un álbum en vivo Que se llamaba Una noche en el Teatro Real Madrid Qué bueno Así que bueno, estuvo en este festival que se hace todos los años en España Y la gente se fue muy contenta Real de Madrid Hablamos de David Bisbal Gran exponente de la música Como hablamos de Lali Espósito, por supuesto O sea, hablamos de todo Un poquito de todo Sí, sí, una ensalada Yo le cuento Que cuando yo me fui a vacaciones Le había dejado algunas noticias de damas gratis Que usted me había pedido Que usted me había pedido Pero bueno, lamentablemente Al parecer no se las dieron Está muy interesante Ya no se las puedo contar porque ya son viejas Bueno, ¿y qué más tiene para hoy? Bueno, y te cuento otra cosa ¿Conocés a Carlos Mieves? Sorpréndame ¿Te gusta Shakira? Me encanta ¿Conchaste el de la bicicleta de Shakira y Carlos Mieves? El de la bicicleta Ahí está, mirá, ahí está Sí, bueno Ese famoso videoclip ¿Roban el celular de Carlos Mieves? Claro, en ese famoso videoclip está con Shakira Y a este señor que estuvo dando un concierto en Canadá En Montreal Le robaron el celular Tremendo Tremendo Le robaron el celular a Carlos Mieves Tremendo ¿Qué pasó? Hizo, bueno, este concierto No se sabe dónde lo dejó Se lo robaron Y entonces, ¿qué pasó? La gente que se lo robó Comenzó a mandar, enviar mensajes a los contactos de Carlos Mieves Queriendo estafar a las personas ¡No! Exacto Tremendo Terrible lo que le pasó a Carlos Mieves Así que Carlos Mieves puso en su cuenta de Twitter Que por favor, la gente Sus contactos No tomen en cuenta los mensajes del celular Que le estaban llegando Porque era toda una estafa de la persona que le había robado ¡Qué barbos! Tremendo ¿Viste que a todas las personas nos pasan cosas terribles? ¡Qué fea la actitud! ¡Qué fea la actitud! Para vos Para vos que le robaste el celular a Carlos Mieves Muy fea la actitud ¡Espera que me estés mirando! Así que, nada chicos Tremendo lo que le pasó a Carlos Mieves Un horror Un horror Sí, sí, me imagino Yo lo único que voy a tener Si te pasa a vos No, ni hablar, olvídate A mí no me pueden deshacer nada Voy a decir algo Porque tengo que ser Tengo que ser justo Tengo que ser justo con el equipo Así como en su momento Usted estaba haciendo turismo en el sillón En este momento le está tocando a nuestro compañero Estaba escuchando muy atentamente las noticias deportivas ¿Y él habrá estado atentamente escuchando las noticias que dijimos nosotros musicales? Sí, no lo sé Preguntémosle Ahora su ferrera de la cámara ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la segunda noticia que dio nuestra compañera musical? ¿Cuál fue la segunda? Fueron tres Sí, pero bueno, uno no está Fueron tres No está uno Y siempre está pensando lo que viene después Vamos a un corte, le parece Acá tiene que estar adelante Desaprobo, desaprobo No recuerdo, estoy pensando lo que viene después Yo soy una persona que se adelanta Vamos a un corte, vamos a un corte Porque esto no puede quedar así Último corte y ya venimos en la recta final Y esta tarde, segunda temporada Acá en la pantalla de Canal 11 Y para toda la provincia de Tierra del Fuego ¡Corte y venimos! Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera Desperlucado En una bici que me lleva a todos lados